Mañana hacemos el lanzamiento, que los invito a ustedes porque la gente se va a comunicar y va a saber, que mañana vamos a hacer el lanzamiento del gaseoducto productivo y de la familia más importante de la historia de La Rioja, que es el gaseoducto que viene de San Martín, viene por Chamical, que le vamos a dar gas natural para la industria, para la gente, pasa por Padquía, que también se lo vamos a dar, pasa por Nonogasta, Vichigasta, Nonogasta por ejemplo tiene una empresa que necesita también gas, además que le vamos a dar a todas las localidades hasta llegar a Chilecito y al propio Chilecito. Esto nos va a resultar dentro del plan director de gas que tenemos, vamos a hacer por ejemplo de Chamical, levantamos la planta una vez que llegue ahí y la llevamos a Olta, así que los olteños van a tener gas natural también. Lo mismo la planta de Chilecito, que la llevaremos cerca de ahí, seguramente a Famatina, que es lo más cerca que tenemos ahí, va a tener también gas natural virtual. Y la carga el día de mañana la vamos a hacer en Chilecito para todo el oeste, ya no van a tener que venir a cargar los camiones acá, que por otro lado ya hemos comprado, ya hemos instalado un compresor de gas, porque el que teníamos antes no era ni tan siquiera de gas, era un compresor aire que lo habían transformado para que funcione como gas. Por eso era la deficiencia y que no se podía cargar mucho gas. Ahora estamos cargando 200 bares, antes eran 60, 50 bares, así que mire, se triplica o más la cantidad de gas natural que tienen todas las localidades, ya sea Aymogasta, Chilecito, Villa Unión, Chamical, Chepes, que tienen gas virtual. Así que eso es mañana en Casa de Piedra. El jueves vamos a inaugurar acá, también el otro día hemos inaugurado en Ritex, una planta enorme en la cual se han incorporado 70 trabajadores más, tenemos la máxima tecnología ahí, con máquinas que han incorporado las empresas de Alemania y de Suiza, nada menos. Que eso va a determinar que la mejor calidad de algodón que va a tener Argentina, la fábrica Ritex acá. Por otro lado, mañana pasamos a otra empresa, que es una ampliación, eso es para los que dicen que se está cayendo el parque. Hacemos otra ampliación en la otra empresa que es Emblemática Textil, que es Color Tex. Máquinas nuevas que fabrican una tela que es la única en Argentina que va a fabricar Kevlak, que es una tela de altísimo costo para el mundo, que usan todas las fuerzas de seguridad del mundo, el ejército, las policías, gendarmería, es para hacer los chalecos antibalas, y con una tecnología que se asemeja a la de California. Así que tiene estándares de calidad extraordinarios.